El Día de Muertos Se aproximan el 1 y el 2 de noviembre y los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos. Los mexicanos ven a la muerte desde un punto de vista poco convencional, incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. El Día de Muertos es sin duda una de las tradiciones más importantes para la mayoría de los mexicanos. El origen del Día de Muertos está en la Mesoamérica prehispánica. Desde entonces, durante la temporada de cosecha, los pueblos indígenas como el Purépecha, el Mexica y el Maya honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Con la conquista se fija la fecha de esta festividad, que coincide con las fechas católicas de todos los santos y los fieles difuntos. En la actualidad, en muchos estados de México, se realizan distintas actividades para conmemorar estas fechas. Muchas familias colocan altares en sus casas para recordar a sus seres queridos muertos. Muchas otras personas van a visitar a sus muertos a los cementerios el 1 de noviembre y colocan ofrendas o altares sobre las tumbas. Luego las familias pasan la noche sin dormir, mientras velan, rezan y comparten historias y recuerdos de sus difuntos. El día siguiente, el 2 de noviembre, es una fiesta, porque los mexicanos sienten en su corazón que sus seres queridos muertos vuelven a estar con ellos por un solo día. Entonces, las familias comen en el cementerio alrededor de las tumbas, a veces acompañados por la música de los mariachis. Las ofrendas y altares tienen un gran simbolismo. En ellas, los mexicanos acostumbran poner las fotos de los difuntos a los que dedican el altar y prenden velas. Además, adornan los altares con papel picado, flores de cempasuchi, flor de color amarillo intenso que se cree que es guía de las almas. Otros elementos importantes en las ofrendas son el copal, la sal, el agua, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, comida como mole, tamales, calabazan tacha, bebidas como mezcal, tole, tequila, cigarros y otras cosas favoritas de los muertos. En las tumbas de los niños, los familiares colocan juguetes también. Las tradiciones mexicanas de la velación de las ánimas y el día de muertos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la UNESCO. Las tradiciones mexicanas de la velación de las muertos. Quiero que gezamenos de la velación de las muertos y las muertos son truco. La velación de las muertos son truco. Gracias.